Este es un accidente de tránsito ocurrido en la vía Ambato-Pelileo que dejó al menos 10 heridos. Se está verificando el estado de salud, valga la redundancia, para ver cuántas personas están estables o tienen algún pronóstico retroceso. El hecho ocurrió al mediodía. Se trata de un bus de servicio interprovincial que perdió pista según el CIAT. Al parecer estaban correteándose con otro vehículo. Eso es lo que manifiestan. Algunas personas estaban heridas en la vía. A través del ECU-911 se coordinó la presencia de ambulancias para trasladar a los heridos más graves. El bus de la flota Pelileo terminó virado sobre el parter, arrasando árboles y postes de luz. Las autoridades recomiendan reducir la velocidad en los tramos de mayor accidentabilidad de la provincia. En Tunguragua, Edith Jacome, 24 horas.